Hoy, allá hago Pequenpun. En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. Pequenpun. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina. Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Presentan Noticias 45. El punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición central de Radio 45 Sur Noticias que hacemos desde los estudios de nuestra emisora y en alianza también luego la retransmisión con Radio Paraíso en el 90.9 de la frecuencia modulada. Bueno, bastante pesar, como lo decíamos ayer, ha provocado la muerte de Gerardo Guido Vargas Fuentes, un guía de turismo que residía en la localidad de Puerto Bertrán, que era muy querido, muy conocido. Además, su familia en ese sector paradisíaco de la zona sur de la región de Aysén. Y como parte de la comuna de Chile Chico, el alcalde de la municipalidad respectiva, Ricardo Ibarra Valde Benito, nos hizo llegar un audio en el cual, junto con lamentar la muerte de este destacado vecino, también le hace llegar a nombre propio del Consejo Municipal de Chile Chico sus condolencias a la familia. Este alcalde, en nombre del municipio, del honorable Consejo Municipal, de los trabajadores municipales y de la comuna en general, quiere expresar sus más sentidas condolencias a la familia de don Guido Vargas, un antiguo vecino de nuestra comuna, de nuestra localidad de Puerto Bertrán, dirigente social, dirigente del turismo, comprometido profundamente con el desarrollo turístico y productivo, social y cultural de Puerto Bertrán, que nos ha dejado. Nosotros queremos, a través de este medio, expresar nuestras condolencias, compartir el dolor y la tristeza de la familia de Guido, de sus hijos, de sus señoras, de sus nietos, y decirle que en todo momento el municipio estará para acompañarnos. Pues, vamos a continuar con otra noticia del ámbito policial que se produjo acá en la capital regional, en Coyhaique, y que permitió a carabineros detener a tres menores de edad que fueron sorprendidos en actitudes sospechosas. El relato y el detalle de lo acontecido nos lo entrega el capitán y comisario subrogante de carabineros, Raúl Quintanilla. Aproximadamente a las 19 horas, mientras el carabinero desarrollaba un patrullaje preventivo por la línea Baqueano, al llegar a calle Alejandro Gutiérrez, en un paradero vieron dos personas que, obviamente, le llamó la atención y causó sospechas respecto a la actitud que tenían, el hecho que motivó que los fiscalizaran, dentro de los cuales encontraron una especie que, gracias a la agudeza policial, pudieron detectar que no les pertenecían, que dichas especies eran producto de un ilícito, que había sido realizado un momento antes en un domicilio particular, trasladándose a ese domicilio donde confirmaron sus sospechas, procediendo a la detención de dos individuos en primera instancia. Dentro de lo siguiente, siguiendo con las diligencias que realizó carabineros, también pudo detectar un tercer involucrado, al cual se logró establecer su participación en el hecho y, a su vez, se logró detenerlo, teniendo en consideración diligencia realizada posterior del excedente del ilícito, pudiendo recuperar la totalidad de las especies, se traía desde un inmueble, gracias a la agudeza, como dije anteriormente, de carabineros. Son diversos tipos de especies, ya sean herramientas, hay una guitarra, ese mismo artículo electrónico. Son menores de edad las tres participantes, los cuales quedaron detenidos y, obviamente, pasaron a control de detención el día de hoy. Bien, pues, y de esa noticia del ámbito policial pasamos a una que tiene que ver con una inédita operación quirúrgica que se realizó en el Hospital Regional de Coyay, que por parte de un equipo de cirujanos maxilofaciales, tanto de la ciudad de Coyay, que otro de Puerto Vicente, y también uno que vino desde Copiapó a apoyar esta labor. Es una cirugía compleja que duró cerca de ocho horas y uno de los protagonistas fue el cirujano maxilofacial Hernán Uribe, que nos entrega detalles sobre esta intervención. La cirugía que hicimos, básicamente, el nombre común es cirugía ortognática, que corresponde a una cirugía que se realiza en el cráneo, básicamente en el maxilar y la mandíbula, para corregir deformaciones faciales. Los comúnmente personas que tienen los mentones muy grandes, muy prominentes o mentones muy pequeños, los dientecitos muy atrás, la nariz muy atrás, mejillas muy atrás, esta cirugía es la correctora. La cirugía ortognática generalmente se hace en pacientes que ya han terminado el crecimiento o que están terminando el crecimiento de 16 años en adelante. Yo llegué hace 5 años a la región. Al momento de yo llegar a la región, empezamos a armar el servicio de cirugía maxilofacial ya operando. El doctor Sáez antes hacía su buena parte, pero por limitaciones propias de la región siempre había que ir complementando. Y en ese momento recibimos de la dirección del hospital y de la dirección del servicio un BAMO, el permiso de permitir aumentar la complejidad paso a paso. La idea es seguir manteniendo esto y como todo ir aumentando la complejidad de la cirugía y de la resolución que vamos a hacer como hospital. Bien, pues el propio Hernán Uribe, este cirujano maxilofacial, se refirió a este proceso de evaluación y posterior intervención, tal cual lo señalaba en pacientes que ya han finalizado su periodo de crecimiento y que hoy día ya están comenzando a ser sometidos a este tipo de intervenciones quirúrgicas. La evaluación quirúrgica está hecha en base a la funcionalidad del paciente. Las malformaciones faciales, en este caso dimorfosis dento maxilares, produce sobrecargas articulares que pueden desencadenar cefaleas, reabsorciones condilares progresivas, exacerbar la malformación facial, pérdida de piezas dentarias, todo lo que conlleva la pérdida de piezas dentarias a largo plazo, dificultades de la funación, depresiones agregadas. Hay estudios que hablan de suicidio en pacientes con malformaciones faciales que no lo caen dentro del procedimiento quirúrgico. Entonces trae aparejada un montón de patologías extras. Cefaleas, migrañas, dolores musculares, bruxismo, de todo. No es simple. Bueno, el también cirujano maxilofacial Gabriel Raví se refirió también a la importancia de poder realizar acá en el hospital regional este tipo de intervenciones, evitar las derivaciones y por supuesto atender problemas que a veces son muy complejos para los pacientes. Son pacientes que tienen una alta expectativa del procedimiento y que van a poder satisfacer su problema en su propia región. Que antes todos los pacientes tenían que salir, se preparaban acá en Coyay, que en Aysén y tenían que irse a Santiago, Concepción o Viña a operarse. Yo me desempeño el una jueves en Aysén. Los viernes estoy acá junto al doctor Uribe. Hacemos equipo hace casi dos años y en verdad como equipo hemos ido creciendo y hemos tomado cirugías de mayor complejidad como estas. Y tenemos en proceso ya varios pacientes, tanto en Aysén como en Coyay, que se están preparando para futura cirugía ortognática. Son pacientes que principalmente llegan al ortodoncista y el ortodoncista le explica que hay un tema que va más allá de la posición de los dientes, que hay un tema estructural de la cara que no hay un correcto desarrollo de ella. Para eso ciertamente uno le explica que para que quede en tratamiento óptimo tiene que haber de por medio una cirugía. Entonces se prepara a través de la ortodoncia, se preparan los arcos dentarios, se somete a la cirugía y después de la cirugía viene un periodo de ortodoncia posoperatoria que se hace lo último ajusta a la oclusión a través de la misma ortodoncia. Bueno y desde el hospital de Copiapó viajó para sumarse a este equipo quirúrgico el cirujano maxilofacial Carlos Crawford, quien también se mostró muy feliz de haber podido ser parte de esta experiencia y señaló que el hospital de Copiapó, donde él se desempeña, también la van a poner en marcha. En realidad la idea surgió principalmente el doctor Uribe, que nosotros nos conocíamos cuando estábamos haciendo la década de cirugía maxilofacial y él me hizo la invitación y obviamente con gusto la acepté para poder participar en la cirugía que iba a realizar en el hospital de Coyhaique. Bueno, yo conocía ya la ciudad, el hospital me pareció súper bonito y en completo. Principalmente, más que nada, la idea es tratar de hacer un vínculo con el hospital de Coyhaique independiente de la distancia, pero así como yo participé de la cirugía que se realizaron acá, la idea es también de que los colegas participen de la cirugía que vamos a realizar en un futuro nosotros allá en el hospital. Bien, pues alianzas para mejorar la salud de las personas, en este caso esta cirugía inédita realizada en los pabellones del hospital regional de Coyhaique, que va a permitir que muchas personas que tienen este tipo de dificultades, de complejidades, puedan someterse acá en su región a este tipo de operaciones sin tener que salir a otras partes con el desarraigo que ello conlleva. Esta es una política que básicamente casi todas las patologías se ha ido implementando y hoy día las derivaciones se hacen muy excepcionalmente y siempre también pensando en la conveniencia de los pacientes y también considerando algunas especialidades que no están presentes en nuestro hospital. A propósito del accidente que le costó la vida al guía de turismo Gerardo Vargas Fuentes, el gobernador subrogante de la provincia general Carrera, Mario Figueroa, hizo un llamado a todos los operadores que se dedican a las actividades turísticas, sean del ámbito lacustre, fluvial o las tradicionales, a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar más hechos fatales como lo ocurrido en la confluencia de los ríos Báquer y Pascua. Como gobierno el día de hoy estamos empeñados en llevar adelante una campaña educativa y de prevención que dice relación con el autocuidado de las personas ya avanzada la temporada de estival. Nuestra provincia tiene una vasta zona de extensión lacustre donde los vecinos, los visitantes nacionales y extranjeros pueden realizar deporte y actividades a raíz de libre, también actividades y deportivas fluviales, pero con los resguardos que la normativa vigente nos convoca. Hoy día no queremos seguir lamentando accidentes fatales, no queremos que las familias que nos visitan o los lugareños tengan que lamentar pérdida de vidas humanas por descuido principalmente. La mayor cantidad de los accidentes hoy día ocurren por descuido de las propias personas. El llamado como gobierno es al autocuidado, a respetar las normas de seguridad, a no tomar acciones gozadas que pongan en riesgo la vida y la integridad de nuestros seres queridos. Bien, pues y quien reforzó el mensaje que daba a conocer el gobernador subrogante de la provincia general Carrera fue el sargento segundo de la Armada, Dagoberto Soto, quien también en su calidad de capitán de puerto subrogante en Chile Chico se refirió a la importancia del autocuidado y de someterse, por cierto, a la fiscalización que realiza la Armada. En el lugar de un turista, lo primero que tiene que hacer es verificar que la embarcación esté en buenas condiciones, que el patrón tenga su matrícula otorgada por la autoridad marítima, tenga sus chalecos a la vida y que la embarcación a simple vista se vea en buenas condiciones. El primer concepto que hay que aplicar aquí es la autoprotección. Generalmente, este tipo de embarcaciones que no cumplen con nuestra norma, a simple vista se ven deterioradas con elementos antiguos o dañados y obviamente tienen un precio más económico a una embarcación que sí cumple todos los requisitos que dispone la autoridad marítima. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Bien, vamos a continuar revisando noticias. Está en pleno proceso todo el trabajo que realiza Junae para la renovación de becas y para quienes postulan también por primera vez a este beneficio. Conversamos en horas de esta mañana vía telefónica con la directora regional de esa repartición de la Junae, María Luisa Vargas Pellet, quien nos entregó más antecedentes y nos recordó que el próximo 19 de enero vence el plazo para poder postular a este proceso de renovación y obtención de becas. Esto fue lo que nos dijo al respecto la directora de Junae. Un gusto poder saludar a todos los auditores de Radio 45 y efectivamente agradecer este espacio para que nosotros desde Junae, de la región de Aysén, podamos hacer un llamado a todas nuestras familias Ayseninas para que aprovechen los plazos y las postulaciones a los beneficios de Junae, sobre todo en materia de becas. Recordar que estamos desde el 1 de diciembre del año 2017 hasta el 19 de enero del año 2018, es decir, hasta el otro viernes, con todo el proceso de renovación y postulación de becas de Junae, tanto las becas que son de enseñanza básica, media y por supuesto de educación superior. Todo esto se hace a través del portal digital de becas, pero además también nosotros estamos en nuestras oficinas ubicadas en calle Portales 73, resolviendo consultas y acogiendo algunas inquietudes que tienen nuestros postulantes. También recordar que la entrega de documentación se está haciendo también en nuestras oficinas y se hace de manera completa, es decir, cuando yo tengo toda la documentación, puedo entregar mis papeles en Junae y ahí los plazos también varían. Es decir, uno es el plazo de postulación y renovación vía sistema, que es hasta el 19 de enero, y la entrega de documentación para los renovantes es idealmente hasta el 13 de febrero para que puedan recibir su pago de beca los primeros días de marzo. Y para el caso de los postulantes, que son gente que recién ingresa a educación superior de nuestros jóvenes, tienen todo el mes de marzo para entregar su documentación porque los resultados de las becas salen por ahí por entre abril y mayo. Y además nosotros entendemos que muchos aún no se matriculan y tienen esas dificultades, por lo tanto, todo el mes de marzo para entregar documentación solamente. Pero para el plazo de renovación y postulación es impostergablemente hasta el próximo viernes 19. Yo hago un llamado a toda nuestra gente que aproveche estas oportunidades, que pueda en el fondo generar su proceso de renovación y postulación porque no hay otra fecha. Es decir, la postulación y renovación se hace por internet y se hace solo hasta el viernes 19 de enero, es decir, hasta la otra semana. Y la entrega de documentación hay más plazo tanto para los renovantes como para los postulantes. Así es que muchas gracias a Radio 45 por ayudarnos a esto y cualquier cosa estamos atentos a sus consultas y por supuesto a atender aquí en terreno a todas las familias y a los postulantes o renovantes que lo necesiten. Bien, pues ahí teníamos y escuchábamos más bien María Luisa Vargas Pellet, que es la directora regional de Junaep, entregando ese completo reporte respecto al proceso de postulación y renovación de becas que impulsa la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaep. Hasta el próximo viernes 19 de enero es el plazo. Ni un día más, ni un minuto más. Ya lo decía ella, lo importante es que se metan al sistema, todo es a través de internet y para los renovantes es más simple, para los que van recién a obtener eventualmente los beneficios seguramente en marzo se les van a pedir más documentos. Pero es importante cumplir entonces este requerimiento de meterse al sistema de aquí al próximo viernes. Y seguimos avanzando porque también el próximo viernes se va a iniciar acá en la región de Aysén el Congreso Futuro, una arista regional de esta actividad que surgió hace un par de años y que ha permitido, bueno, traer a Chile a los más connotados investigadores, científicos, gente muy influyente en el ámbito de la ciencia que realiza exposiciones e interactúa con muchas personas. El foco ha estado siempre puesto principalmente en las grandes ciudades del centro del país, primero Santiago, Valparaíso, Concepción, y poco a poco se ha ido extendiendo este Congreso Futuro hacia regiones. Le toca a la región de Aysén este año también con la presencia de destacados expositores. Vamos a escuchar a la intendenta Karina Acevedo quien se refiere a la importancia de que llegue el Congreso Futuro a la región de Aysén. En la región de Aysén estamos muy contentos y orgullosos de poder lograr nuevamente esta versión del Congreso de Futuro en Aysén, que nos permite primero conectar la región completa a través de streaming con información, con un diálogo permanente con científicos de un alto grado académico que van a estar interactuando y entregando los temas pertinentes a nuestro territorio, a nuestra gente y a nuestra zona. La Universidad de Aysén se ha transformado en un vínculo importante para lograr aquello, poder contar con estos tremendos académicos disponibles en Aysén para conversar de nuestros temas y con nuestra gente. Bueno, la rectora de la Universidad de Aysén, que es la media partner que organiza esta actividad acá en la zona, María Teresa Marchal, se refirió también a la calidad de los expositores e invitó a la gente a sumarse a estas actividades que, repito, parten el próximo 19 de enero y que van a tener su epicentro en el Salón de Sesiones del Gobierno Regional de Aysén. El Congreso del Futuro es una instancia nacional con un gran carácter internacional que recoge e invita a los grandes exponentes del desarrollo científico del mundo a conversar durante el mes de enero en todo el país. Y por lo tanto, desde hace un año ya, esta sería la segunda oportunidad que estamos potenciando a la región de Aysén como un actor relevante en la conversación sobre el desarrollo científico del país, recogiendo las visiones de expositores de nivel mundial y de alto impacto en todo el mundo. Bueno, yo les voy a contar de qué se trata todo esto, o de más bien, quiénes van a ser los principales o más destacados expositores. Una de ellas es Ashton Applewhite, que es experta en edadismo, y va a exponer precisamente sobre ese tema, edadismo, conciencia del edadismo en nosotros y nuestro entorno. Ella es una mujer muy reconocida en este ámbito, es de nacionalidad estadounidense y durante el 2015 fue incluida dentro de la lista de las 100 mujeres inspiradoras comprometidas con el cambio social a nivel planetario. Ashton Applewhite, entonces una de las expositoras. También estará con la exposición Global and Regional Water and Food Security Challenge el experto Noam Weisbrod. Él es de la Universidad Hebrea de Jerusalén y también va a estar presente acá en la ciudad de Coyhaique en este congreso futuro. También con la exposición Cáncer, un tratamiento simple y no tóxico, lo hará Lauren Schwartz. Él es de nacionalidad alemana, tengo entendido, y expondrá sobre esta enfermedad que ha tenido un crecimiento bastante significativo en todas las sociedades del mundo. También a nivel local lo hará el docente de la Universidad de Aysén, Fabián Jaña Prado, con la exposición Metabolismo Mitocondrial, el talón de Aquiles del cáncer, también en el ámbito de la salud. Y finalmente, el quinto conferencista es Alejandro Roldán Molina, un destacado doctor en Ciencias Físicas, con la exposición Imanes, Átomos y Agujeros Negros. Todo esto se va a desarrollar en el Salón Padre Antonio Ronchi del Gobierno Regional de Aysén a partir del próximo día 19 de enero. El próximo viernes, entonces, vamos a tener a estos destacadísimos expositores acá en la región de Aysén, siendo parte de este congreso futuro. Bien, pues hemos llegado al término de nuestra entrega noticiosa. Queremos recordarles, en una suerte de bitácora cultural para este fin de semana, que en Península Levican está absolutamente confirmada la realización de la fiesta del Chivo. Este, en rigor es sábado y domingo la actividad, pero hoy día viernes ya hay mucha gente que comienza a desplazarse hacia Península Levican, recordando a los organizadores que no hay disponibilidad de alojamientos allá en casas o en hoteles o en hostales, sino que los que quieran ir y quedarse lo tienen que hacer en carpa. Así que, todo listo y preparado para la fiesta del Chivo allá en Península Levican. Ojalá les vaya muy bien. También es la primera vez que se realiza esta actividad allá en ese sector perteneciente a la comuna de Río Ibañas. Bien, pues nosotros nos despedimos. Estaremos, por supuesto, el fin de semana pendiente de lo que ocurre. Hay muchas actividades, sobre todo deportivas. Hay un campeonato internacional de fútbol siete que se va a efectuar en el estadio regional que parte hoy en la tarde y que congrega equipos de la región y también a elencos de Comodoro Rivadavia. Vienen petroleros de la ciudad de Comodoro Rivadavia también y otro elenco de esa ciudad de la provincia del Chubut en la República Argentina. Hay un campeonato barrial también de futsal que organiza Senda. Van a participar cuatro poblaciones de Coyay que también se inicia hoy, prosigue este sábado y culmina el día domingo. Así que hay mucha actividad, especialmente para los amantes del fútbol, del futsal o fútbol reducido porque las canchas van a estar absolutamente bullantes este fin de semana para que los niños y niñas puedan participar. El próximo fin de semana está Rock Río Simpson y vienen muchas fiestas costumbristas también tanto en Coyay que como fuera de la capital regional. Como siempre, les agradecemos su compañía. Los dejamos cordialmente invitados a quienes están en la permanente compañía de Radio 45 Sur a reunirnos de nuevo hoy a las 7 de la tarde en Punto de Vista analizando la actualidad del día con música y noticias y también un saludo cordial a los auditores de Radio Paraíso en el 90.9 que pronto también estarán en la retransmisión de este espacio de noticias. Muchas gracias, un muy buen abrazo para todos ustedes y también un muy buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy buenas tardes a todos los que escuchan la Radio 45.